Sí, la verdad que me imagino que fue una jugada importante decir, bueno, porque uno dice, sí, voy a estar bailando, pero de repente uno dice, che, pero todo esto, ¿cómo será? No, sí, sí, es importante, sí, sí, el primer año fue como, aparte, bueno, es, sí, la verdad es que es un canal, es un estudio muy grande, viste, con pantallas que suben, que bajan, luces por todos lados, aparte, Bailando tiene como, tiene un montón de programas satélite, en los cuales, este, uno también, son partes de eso, porque aparte las cámaras te siguen todo el tiempo, es un reality permanente, es un reality, es tal cual, es un reality. ¿Alguna vez te descuidaste y te pillaron así en el descuido personal? No, personal no, no, personal no, pero, bueno, el año pasado, por ejemplo, en un momento discutí con Gladys Fuerte, en el camarín, después que le dije, no me la fumo en vivo, no sé si lo vieron. Sí, sí, sí. Bueno, pero el público te apoyó, te digo, ¿no? El público me apoyó. Hablaste por gran parte de los televidentes. Hablaste por varios que estaban ahí. Yo casi estoy desde el sur, digamos, pero, sí, estuvo bueno. Pero, igual a Gladys la quiero, ¿no? Y la respeto mucho, o sea, no, son, suceden tantas cosas cuando vos estás trabajando ahí, y la verdad es que Gladys estaba muy expuesta, digamos, porque le iba muy bien. Gladys bancó mucho el programa el año pasado, ¿viste? Un personaje que proponía siempre algo desde el lado de la polémica. Y la gente, vos decís, a mí me sorprende porque la gente dice, no, no la aguanta Gladys, pero lo mismo lo veis. Y aparte la bancaba Tinelli, porque era Tinelli que decía, sí, sí, vamos para adelante, porque era como que ya nadie, y Tinelli seguía bancándola. Pero aparte la chabona me día. Claro. Entonces, entré a Gladys y se llevaba el programa entero muchas veces. Sí, sí, claro. Entonces, pero bueno, también había que sostenerla Gladys. Y yo laburaba con Gladys todos los días y el bailarín, entonces ya éramos como una familia. Claro, eso te iba a preguntar, ¿era lo mismo, digamos, en la pista, viste, cuando se armaban todas esas discusiones, o ella empezaba como a pelearse con todo el mundo? ¿Era igual cuando vos la tenías que escuchar? No, no, para nada. No, en los ensayos nos llevábamos muy bien, Gladys muy divertida, Facu también, o sea, hacíamos un trío espectacular, digamos. Como, solamente que, bueno, eso es lo que pasa. Estaban por salir, o sea, antes de que se abra la pantalla, que Marcelo dice Gladys, The Bomb, y Facu, y las cámaras de este show están ahí. Claro. Y Gladys, y... Entonces, la chabona no se puede ni persinar para salir, digamos, ¿entendés? Y así constantemente. Claro, es como una... Entonces, y termina o se mete, entonces es como, no te da tiempo. O sea, yo que bailo hace años, siempre necesito, viste, un momento relaxante. Un momento para persinarme, para lo que cada uno tiene, su ritual, me imagino, ¿entendés? ¿Crees que los medios alguna vez influyeron en el trabajo como grupo?